Hay gente que se sentó bien lejos hoy, tienen como miedo. Mire, en estos días participé de una reunión, Juan y Wilkins son dos gente obediente. Juan, te conviene así sentarte ahí, que te caiga la saliva en la cara casi, llévate de mí. Participé de una reunión rabínica, donde tengo que confesarle con toda sinceridad, que ahí se estaban hablando unos temas que yo mismo no tenía en mucha vasija para asimilar todo lo que se estaba hablando ahí. Hay cosas que me parecían locura total, yo trato de incorporar poco a poco, voy incorporando, trato de ser honesto con mi percepción. Honesto con su percepción es no pretenderte sabelo todo para pasar en el momento. Ser capaz de decir, no entiendo eso, es muy duro para mí, pero yo estaba calladito, calladito. Hay un rabino que tiene un hambre, que yo sea rabino desesperante y yo me estoy aprovechando de su hambre para aprender todo lo que él me está enseñando y después me desaparezco. Oiga, si no, no quiero ser rabino porque hay un montón de cosas que tienen que pasar ahí. Ya me mandaron el listado y no puedo comer por lo menos en el 90% de los restaurantes que yo como, etcétera, etcétera. Hay unos niveles de juguito que no se pueden beber y yo ya... No, 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 déjenme tranquilo. No, 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 déjenme tranquilo. Entonces, la reunión tiene que ver con la preparación acerca de este año nuevo en particular. Los judíos no tienen la misma expectación que nosotros a la hora de ver su año nuevo. ¿Qué hacemos en América a la hora de año nuevo? La gente se compra su pierna de cerdo y su ocupación es la comida. Y los petardos que van a explotar y que ese día no se trabaja. Es decir, es toda una programación muy vana, pero el mundo judío no es así. El mundo judío se prepara porque también se le llama a Rosh Hashanah el día del juicio. Es decir, es el día donde toda la humanidad tiene que compadecer, aunque tú no lo veas físico, compadeciendo delante del Creador su alma, su Neshama, va a estar delante del Creador y te van a estar pasando factura. Así que para ellos, ese es el día que se va a decidir el futuro de su economía, o por lo menos en los próximos 12 meses, la economía de ello podría depender de ese día de juicio, su salud, todo lo que tiene que ver con su finanza, su avance, su expansión. Es decir, es un día de preparación. Es un tiempo importantísimo. Por eso desde ya la mayoría está ayunando, desde ya la mayoría está meditando. Por ejemplo, no sé, a los estudiantes que están aquí todos los días, medita la letra Shin. Ahí es fijo, hasta Rosh Hashanah, Shin, 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 la letra Shin. Y están, ya tú sabes, programando su alma para lo que ellos dicen será el día del impacto. Ese día también se llama Kese. Así me mito, Kese porque quiere decir oculto. De todas las fiestas judías, la única que la luna se oculta ese día porque la interpretación, que es un poquito de alegoría, es que la luna se esconde por miedo al juicio que se le está llevando a cabo a la humanidad en ese día. Es decir, es un día impresionante. Entonces ese día, que está relacionado, que lo hemos dicho para la gente que no tiene idea de lo que estamos hablando, está muy relacionado con lo que dice el Salmo 82. Cuando usted lea el Salmo 82, no se confunda, cualquiera se puede confundir porque ahí dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. La gente puede decir, ¿cómo es que Dios está en una reunión de dioses? ¿Cuántos dioses hay? Lo que se debería interpretar ahí es Dios está en la reunión de los elojines, que son, de alguna manera, los tipos angelicales que están en cada nación basando factura, balance, tomando nota de tus pensamientos, tus acciones, tomando nota de tu elevación de conciencia, cómo creciste, cómo es que has madurado realmente. El mundo espiritual no se puede engañar tan fácil. Usted delante de mí puede venir con una cara de muy santo, de muy elevado. Usted puede parecer el tipo más profundo de su vida, pero hay unos agentes celestiales que te evalúan desde el alma. Están muy, muy centralizados con tus intenciones, con tus emociones. Saben cuánto tú has avanzado realmente, independientemente de toda la perafernalia que nosotros tengamos. Ese mismo versículo, donde dice que él está en la reunión de los dioses, es una reunión que se ocurre en Rosh Hashanah. Es una reunión de todos los elojines, es como de toda la gerencia, diciendo, pásenme el balance, entréguenme los reportes, díganme qué ha pasado. Por ejemplo, eso está relacionado directamente con Job, capítulo 1, versos 6 y 7, donde dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. La palabra ahí es lo benei elohim, y entre los cuales vino también Hasatán, y dijo el Señor a Hasatán, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. En pocas palabras le está diciendo, dame tu reporte, déjame ver qué tú me tienes que reportar. Por eso hemos dicho que Hasatán es parte de la agencia divina, pero ese no es el tema ahora. Es decir, ¿qué tú me tienes que decir? Y todo el mundo entrega el reporte, y conforme a esos reportes que recibe el Creador, escribe, determina qué es lo que te va a pasar en los próximos 12 meses. No sé si está listo para tener un tiempo de mucho, mucho, mucho poder, mucha abundancia. No sé si está listo. Tiene que prepararse a nivel del alma para estar listo para cosas grandes. Entonces, la razón por la que eso ocurre cada año, tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Por los avances de la conciencia que hemos tenido cada uno. Es decir, si a mí me asignaron un ángel desde el día que yo me convertí hasta ahora, ese ángel hay que cambiármelo, porque yo no soy la misma persona. Es decir, imagínate tú a Saulo de Tarso asesinando personas, el ángel que le asignaron ese año, no puede ser el mismo, porque luego cambió la perspectiva de la vida y ya no mataba gente, sino que ayudaba gente, ya predicaba otra cosa, ya había tenido un encuentro con Yeshua de Nazaret. Así que hay que redireccionar lo que teníamos para él. No es lo mismo el juicio que le vamos a hacer a Pedro, el tipo que niega al maestro, el tipo violento de la Biblia, que le tira a alguien al cuello y le arranca la oreja. O sea, ese ángel que está ese año manejando la vida de Pedro, ese mismo ángel no puede ser el del Pedro final, el del Pedro que muere por Yeshua de Nazaret, el del Pedro que dicen algunos historiadores que cuando lo iban a crucificar, él dijo, usted me puede poner la cabeza para abajo, yo no soy digno de morir igual que mi maestro. Es decir, este Pedro no puede tener el mismo ángel, que dicho sea de paso, yo sé que suena a nivel película, pero el famoso ángel de la guardia podría ser verdad, no como te lo ponen en las películas. Un ángel de la guardia es una asignación de Dios para ti, encargado de ayudarte a cumplir tu función en la tierra. Es decir, ese ángel tiene un papel que dice, mira, esa es la asignación de él, ayúdalo a cumplir. La mayoría de veces ese ángel es tu adversario. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo que no va de acuerdo a tu diseño, él se encarga de buscarte la vida imposible para alinearte al diseño. Haz algo así como el ángel que andaba con Balaam. Balaam va a maldecir al pueblo de Dios y un ángel se le mete en el camino como diciendo, ¿qué rayo vas a hacer? En ese momento, ese ángel se vuelve como una especie de Satán, como una especie de adversario. Hay mucha gente que ha estado por años reprendiendo al diablo y no era el diablo, es tu mejor amigo poniéndote impedimento porque sabe que si tú vas en esa dirección en la que estás yendo, es una dirección errónea con relación a tu diseño. Así que por eso Dios no te escucha, por eso tú has reprendido, ha echado agua bendita, te ha dado baño de vinibiní con pimandés, rompesaragüeya, manzaguapo y balbemahí, llantén, anamú y no cambia nada, tus ayunos no han cambiado nada porque no son demonios, son ángeles asignados para ayudarte a ti realmente a cumplir tu función. Entonces, ese ángel hay que revisarlo cada año, a ver cómo creciste a nivel de conciencia, cómo ves la vida, tú eres un vengativo, eres un mal hablado, eres uno que reacciona a todo, necesitas un ángel específico que te va a acompañar todo ese año y te va a poner impedimento y te va a poner situaciones donde tú tengas que reaccionar demasiado para ayudarte, pero cuando te volviste sereno y ya no eres un reaccionador a todo, hay que cambiarte y hay que ponerte otro y todo eso ocurre en Rosh Hashanah, todo eso ocurre en los próximos días, te pasan facturas, te cambian la guardia angelical, te cambian el número financiero, hay números que te asignaron para que te ganen un año diciendo no se puede ganar ni un dólar más, pero dependiendo cuánto creciste, cuánto maduraste, cómo percibe la vida, algunos ángeles dicen ponle un par de ceritos más a su destino porque el tipo maduró y sabe, no sé si usted me está agarrando, no sé si está listo para que le pongan un par de ceritos más a sus números, alguien dígame estoy listo, estoy listo. Entonces, básicamente, eso ocurre en Rosh Hashanah, cada año te actualizan la vida para mandar el informe a los registros akásicos del universo diciendo eso es lo que queremos para Ariel este año, este es el nuevo informe para Ariel. Entonces, en esa reunión, que se estaban hablando unos misterios que yo quizá en 10 años pueda hablar públicamente, te dan directrices, te dan orientación sobre cómo llevar tu comunidad, tus alumnos, y dentro de todo eso, uno de ellos, un rabino, básicamente pronosticó la muerte de la reina dos meses antes. Uno pudiera decir, es fácil pronosticarla, pero la mujer tenía casi 100 años, cualquiera que se quería graduar de profeta, nada más tiene que decir, veo la muerte de esta mujer. Era fácil, si tú no pegas esa, no va a pegar nunca una. Pero no era tan sencillo, no era tan sencillo. Cuando comenzaron a explicar por qué, y comenzaron a usar palabras dentro de la reunión, por ejemplo, una palabrita que fluyó dentro de la reunión fue, las almas que tengan sus raíces en Absilut van a ser premiadas con extrema abundancia este año. Y yo, y tú tomas nota, y dices, ok, yo me imagino que, hablaron de esos dos acontecimientos, dijo, va a morir alguien que tiene demasiado dinero, probablemente alguien que tenga, uno comienza a pensar en gente que ya conoce en la televisión, pero me distorsioné, y segundo, es que parece que un país de Europa va a recibir un golpe fuerte que va a afectar la economía de ese país y de la región completa. Algunos, algunos de ellos apuntaron a Francia, pero yo no soy profeta, ni estoy hablando de asuntos de ese nivel. Lo que estoy diciendo es que me llamó la atención cuando dijeron que gente que su raíz de alma esté en Absilut, van a administrar finanzas como probablemente nunca antes vieron. Yo tomé nota de eso, y básicamente, tengo que explicar aquí a alguna gente qué significa eso de raíces de alma, de Absilut, porque yo creo que ni siquiera en la escuela de Hamasía hablamos de eso. Te voy a poner un ejemplo, te lo voy a aterrizar a tu lenguaje, y es lo mejor que puedas hacer. Cuando tú lees Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo, de manera normal, está hablando de algo, por ejemplo, a partir del verso 14, y Pablo está haciendo referencia con los miembros del cuerpo. Está diciendo que Cristo, que Hamasía, es un cuerpo completo, y que tiene diferentes miembros, por ejemplo, dice Primera de Corintios 12, 14, pues tampoco el cuerpo, el verso 12, primero, de Primera de Corintios 12, verso 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo está diciendo, hay un cuerpo, tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, y sigue hablando en el verso 14, pues tampoco el cuerpo, es un solo miembro, sino muchos. si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso, no será del cuerpo, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, aunque un solo es el cuerpo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Por ejemplo, volando al verso 25, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros, se preocupen por igual, los unos por los otros, de manera que, si un miembro padece, todos los miembros padecen con Él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben honra con Él, y se gozan, pues ustedes soy el cuerpo de Cristo, e individualmente soy miembros de Él, así que, básicamente, esta es la mejor manera, de explicar, cómo en el cristianismo, se podría manejar, lo que son, raíces de las almas, Pablo hace distinción, y habla pie, mano, olfato, oído, tratando de decir, el oído no puede decir, que no es parte del cuerpo, la mano no puede decir, que no es parte del cuerpo, entonces Pablo está diciendo, intrínsecamente, que hay gente, que son de la mano de Cristo, que hay gente, que son de los pies de Cristo, que hay gente, que son de los ojos de Cristo, que hay gente, que son de la nariz de Cristo, habla del olfato, y el hombre, habla, todo ese organigrama, tratando de decir, es su mismo cuerpo, pero tiene diferentes miembros, bueno, pues como se interpreta eso, es que cada, cada parte de ese cuerpo, podría tener ahí, unas 600 mil almas, es decir, la mano derecha, de este, de Mashiach, como cuerpo, podrían ser 600 mil unidades, de personas en el mundo, la mano izquierda, podrían ser 600 mil, el pie derecho, el pie izquierdo, no sé, la cabeza, el tórax, cada parte de ese cuerpo, y lo que está hablando es, que su diseño de vida, en la tierra, su función, va relacionada, con la parte del cuerpo, que está ocupando, es decir, si tú eres mano derecha, por ejemplo, nosotros, nuestro estudio, hemos descubierto, son gente que van a ser, siempre generoso, los generosos, son parte de la mano derecha, de Mashiach, quieren estar dando, quieren estar ayudando, quieren estar pendiente, de los demás, ellos no comen tranquilos, porque ellos quieren saber, que todos los demás comieron, la parte izquierda, es un poco distinta, ahí están los jueces, los policías, ahí están los fiscales, ahí están los abogados, y así sucesivamente, entonces, cada uno tiene raíz, lo que está diciendo, los generosos, ellos entre sí, se buscan, porque son parte, los dos de la mano derecha, se aman, se comprenden, se entienden, pueden tener negocio junto, los de la mano izquierda, se buscan entre ellos, son de la misma raíz, no sé si me está agarrando la idea, los de los pies, se buscan entre ellos, son de la misma raíz, de hecho, Pablo entonces, hace una comparación, de Adán con Cristo, diciendo, en primera de Corintios 15, 45, dice, así también está escrito, fue hecho, el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, así que, a Yeshua, le llaman, también el segundo Adán, o el postrer Adán, uno le llaman, el primer Adán, y otro le llaman, el segundo Adán, así que, no hay problema, en la interpretación, es falta de sabiduría, lo que necesitamos, para que no haya guerra, entre religiones, el cristianismo lo ve, como Pablo lo explica, Cristo es todo un cuerpo, y hay cabezas, pies, manos, el judaísmo lo ve, como que Adán, también es un cuerpo, y que hay gente, que son de las piernas, izquierdas de Adán, del brazo de Adán, de la cabeza de Adán, cada uno, en su nivel, ahora bien, ahora bien, aparte de esa, de ese diagrama, la manera, como lo vemos nosotros, en lo que nosotros estudiamos, es un poquito más profundo, que verlo como pie, mano, nariz y boca, un poquitico más profundo, y es, que básicamente, Adán, está de pie, pero las partes de su cuerpo, están como si fueran, dimensiones diferentes, es como que los pies de Adán, están en una dimensión, el tórax de Adán, está en una dimensión, la cabeza de Adán, está en una dimensión, y algo que está fuera de Adán, que ustedes lo ven en película, que le ponen la, la uriolita, en verdad, usted tiene uno de esos, pasa que no lo ve, dicho sea de paso, todo lo que ve en alguna película, tuvieron que sacarlo de algo, porque, en este mundo, todo lo que existe, tuvo que venir de otro lado, así que, todo lo que tú has visto, la película de Avatar, la película de, de Sol, todos esos inventos, Inception, que alguien se mete en el sueño de otro, todo eso es, ya existe, porque para poder tomarlo, y escribirlo, y ponerlo en un guión, es que ya existe, no, no fue que, que se lo inventaron, entonces, en ese nivel, ya voy a seguir, solamente quiero explicar esto, para que entiendan, en ese nivel, también Adán, para nosotros, tiene parte, de una dimensión de Adán, que tiene que ver con creación, de una dimensión de Adán, que tiene que ver con formación, de una dimensión de Adán, que tiene que ver con acción, y eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis, Génesis 1, 26, mira lo que dice su Biblia, su Biblia, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ahí está diciendo, hagamos, del verbo hacer, quiere decir, que hay una parte del hombre, que pertenece al mundo de la acción, hagamos, la misma Biblia, en el verso 27, cambia, y dice, creó Dios al hombre, ya aquí no es el verbo hacer, sino el verbo crear, quiere decir, que hay una dimensión en Adán, que tiene que ver, con el mundo de la creación, pero si te vas, por ejemplo, a Génesis 2, 7, entonces, el asunto da un giro, en Génesis 2, 7, y te va a encontrar, que dice el verso ahí, Génesis 2, versículo 7, entonces, el Señor Dios, formó al hombre, del polvo de la tierra, si acabas de ver, en una dijo, hagamos, en una dijo, creó, y en una dijo, formó, eso es, universo de la acción, aquí la materia, universo de la formación, y universo de la creación, lo hemos explicado, con los nombres de Dios, y eso, bueno, lo que te quiero decir, es que, la parte que tiene que ver, con creación, es, donde está, el cerebro del hombre, la parte que tiene que ver, con formación, es donde están, los sentimientos del hombre, y la parte que tiene que ver, con acción, es donde están, los pies del hombre, te estoy diciendo eso, porque, en la reunión rabínica, especificaron, especificaron, las almas, que pertenezcan, a la raíz de axilú, van a tener, una, porción, de provisión, desproporcionada, de alguna manera, estaban diciendo, el intelecto de Adán, todas las raíces, que pertenecan, a la parte intelectual, cerebro de Adán, viene una gloria, y una manifestación, tremenda, ya le voy a decir, de que se trata eso, y por que, es razón, me interesa, que usted sepa eso, y la oración, que vamos a hacer, y lo próximo, que vamos a hacer, de hecho, cuando usted estudie esto, esto lo va a ayudar, a reconocer personas, lo va a ayudar, a saber, con quien te puede vincular, el negocio, inclusive, con quien te debería casar, casarte con alguien, que no pertenezca, a tu raíz del alma, es casi un divorcio seguro, no porque no se amen, o no se respete, es porque no van, al mismo lado, no tienen el mismo norte, la gente que pertenezca, a la raíz de alma de Asia, donde dice, hagamos al hombre, son gente, que su diseño, en esta tierra, va a tener que ver, con cosas materiales, esa gente va, a ir detrás, de lo material siempre, por más que tú le metes espiritual, por raíz de alma, ama lo material, esa gente quiere mucho, mucha casa, mucho carro, su enfoque va a ser materia, como hacerse rico, como beberse todo el romo, todo lo que tiene que ver, con materia, y usted va a orar, y va a ayunar, pero es por raíz de alma, su raíz está en Asia, de hecho, se necesita gente así, hay otro, que si su raíz está en Yetzirá, que es donde está la formación, eso van a morir, siendo espirituales, eso van a ser psicólogos, pastores, esto, lo otro, y todo el tiempo, sienten mucho, wow, yo siento una brisita, y ven, y yo veo de parte de Dios, esa gente, todo lo de ellos es de eso, ahí está su raíz, su proyecto de vida, donde quieren ir, está relacionado, con cosas espirituales, esos quieren ser pastores, esos quieren abrir, etcétera, etcétera, si tu raíz de alma está en Bria, que es donde dice, creó Dios, que es en el universo de la creación, entonces, tu raíz tiene que ver con intelecto, es decir, ahí están los intelectuales, ahí están la gente, que le da formación, le da, le da nivel, a las cosas que existen, en este mundo, ahí están los intelectuales, ahí están, gente que quizás, no hable muchas lenguas, y no le guste mucho lo espiritual, pero sin ellos, este mundo, fue una locura, porque son los dueños, de las empresas, más importantes, y cosas que usted utiliza hoy, y si tu nivel de alma, está en Atsilú, que es lo que está fuera, de este cuerpo, tú eres un creador, de realidades, si tú eres uno, que va adelante, en el grupo, tú eres uno, que no hay, no hay, si, vamos a inventar algo, para que exista ahora, tú eres, por ejemplo, hay personas que, hay celulares Samsung, hay celulares iPhone, hay celulares Guayahiel, Guayahiel, o no sé, como usted quiera llamarle, pero todo el mundo, se está montando, en algo que ya existe, así que, todo el que hace un celular, muy lindo, pero tú no fuiste el primero, que inventó el celular, entonces las almas de Atsilú, son las que dicen, vamos a inventarnos un aparato, que se llama celular, y después de ahí, todo el mundo, lo que hace es, copiar una idea, que ya él sacó, son creadores, y no estoy hablando, a nivel de celular, lo que pasa, es que ese tema, hay que hablarlo con cuidado, porque hay gente, que se puede inventar, pero te voy a dar un ejemplo, lo que no me gusta darlo, es peligroso, y que espero que Dios me libre, un creador es uno, que un día abraza a Wendy, mi traductora, ¿verdad? Hola mija, ¿cómo tú estás? Sí, y ¿cuántos años tú tienes? Tanto, y ¿cuándo tú te vas a casar? Esperando en Dios, ok, y camino a mi casa, ese día, cogí mi teléfono, y le dije, aló, sí, Isaí, ¿cómo tú estás mijo? ¿todo bien? Uy papá, qué bueno que lo estoy oyendo, Isaí el grandote, lo conocemos hace 15 años, no existía CFA, ni pensaba existir, digo, ¿tú te casaste? No, yo estoy soltero, en serio, sí, pero yo tengo una gente, que es una locura, o sea, ¿tú has visto mi traductora? Ey viejo, no relajes, digo, esa tipa, esa tipa cuando te ve, es una cosa, que no lo puede ni controlar, pero ¿cómo así papá? pero la traductora suya, digo, pero ese monje de Rita, nada más de Betty, dígame un segundo, Wendy, sí, o sea, que tú no tienes novio, no, pero tú no has visto a Isaí, el hijo mío de San Cristóbal, y el tipo que tiene 6, 7, y le manda una foto, ¿y qué pasó con él? Digo, pero ese tipo, yo sé una cosa, cuando ese hombre ve esa foto, eso comienza a temblar, papá, espérese, 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 dígame que usted está bromeando, yo te voy a dar el teléfono, pero ojo, manejalo con mucho cuidado, es un hijo mío de hace años atrás, de cuando Cefa no existía, no te acelere mucho, y le dije Isaí, te voy a dar el teléfono, pero cuidado, que ese es mi traductora, es una de las tipas más valiosas, no habían pasado dos días, cuando aquí se estaba hablando de boda, ya el tipo tiene residencia, ya tienen un hijo que se llama Soar, y aunque te duela, yo me lo inventé, ya, 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 lo que pasa es que eso es peligroso, esto no se puede hablar, esto fue lo mismo que cuando yo fui con Arely, al consulado, el día, que determinamos venir para Estados Unidos, que ya dijimos, nos vamos en un mes, mi casa se volvió un velorio, porque Arely está conmigo, desde que Catherine está chiquita, cuidándonosla, Arely es parte de nuestra familia, pero, ella ahora se va a tener que ir para atrás, para su, para donde nosotros la conseguimos, y nosotros de que vivimos para Estados Unidos, así que la patrulla vivía llorando, Arely con los lagrimones, la doña, todo el mundo, o sea, nos vamos a tener que desprender de alguien, que ya llevaba en ese tiempo, como muchos años con nosotros, Arely no tenía ni cédula, ni un antes nacimiento, o sea, Arely yo creo que no sabía bien, cómo se llamaba, normalmente, normalmente, es decir, a mí, que gané demanda, escuche, que me gané una demanda de 800 mil dólares, me negaron un montón de veces la visa americana, con millones en mi cuenta, con carro, con dinero, y con un predicador conocido, con programas de televisión y radio, quemado, varias veces, así que pensar que yo le puedo sacar una visa Arely, porque en ese momento no tenía, no es que no tenía dinero, es que no tenía cuenta bancaria, es que no tenía el pasaporte, ni el acta de nacimiento, ni nada, no tenía casa, no tenía carro, no tiene posibilidades, pero yo dije, ¿y desde cuándo a mí me importa lo que digan los pronósticos? Así que le dije a Arely, ya faltando días para nosotros venir, faltaban como 10 días, ve a tu campo, y tráeme tu arte de nacimiento, toma el dinero, Arely fue, vino con su arte de nacimiento, en mi país, tú puedes ir a la dirección de pasaporte, y el mismo día te dan el pasaporte, así que busqué uno VIP, sacamos el VIP, fui a un banco donde tú compras una cita, fue un revolú insólito, porque cuando fui a la cita, ¿y usted quién es? Digo, yo voy con ella, yo debo entrar a Arely, ahí Arely va a decir, ¿qué yo hago aquí? ¿para dónde voy? ¿con quién hablo? Digo, yo necesito entrar con ella, usted no puede entrar, yo soy el papá de ella, no, pero está desde nacimiento, dice que usted no es su papá, yo soy su papá, yo soy que le doy comida, desayuno, cena, habitación, dinero, yo soy, no, pero eso no es así, usted tiene que comprar otra cita, ok, espéreme aquí, voy para el banco, compro una cita para mí, sin tener que buscar visa, y entramos los dos, cuando nos paramos los dos, frente a ese cónsul, el tipo se enojó conmigo, desde que me vio, usted, ¿qué hace aquí? Digo, yo soy el papá de ella, no, pero aquí no dice que usted es el papá, usted no tenía que venir, digo, déjeme explicarle, ella vive en mi casa, ella come, se desayuna, cena, tiene un suelo, me cuida a mis hijos, y yo voy de viaje a Disney, y necesito llevármela, yo quiero hablar con ella, cállese, entonces me manda a callar, y le pregunta, ¿cómo tú te llamas? Y Arely no le responde, digo, Arely, su está temblando, digo, Arely, tú te llamas Arely, usted cállese, déjeme hablar, que yo soy el que hablo por ella, ella está ahí, ¿sabe lo que dice? Le puse mi cuatro pasaportes, encima del mostrador, con los cuatro así visados, y él me dice, ¿qué es eso? Digo, estoy poniendo yo, y mis tres pasaportes más, todos mis pasaportes en garantía, yo necesito que usted le dé una visa, pero, pero, pero yo no entiendo, cuenta bancaria, digo, yo traje la mía, ella no tiene, casa, ella no tiene, yo tengo, mire, esa es la mía, pero que la cita no es para ella, digo, no, yo compro una cita también, ah, pero una discusión, ella te puede decir, y entonces, y entonces le pregunta a ella, ¿usted trabaja y así? ¿Desde cuándo? Y se queda acá, ella no se acuerda, ella tiene ocho años con nosotros, ¿y cuánto usted cobra? Ella no sabe, yo le doy cuarto a lo loco, hay un día que yo le doy cinco, seis, siete, ocho, el tipo como incómodo, así dijo, mire, venga, pásame el pasaporte, y agarró el pasaporte de ella, y le puso una visa diciendo, que solamente puede viajar conmigo, y a mí no me importa, pero me tuviste que dar una visa para ella, humanamente, no se puede explicar, llévese de mí, nosotros somos creadores de realidad, hay gente que se sienta a ver cómo le va a ir, y hay otros que se programan a ver cómo, usted no me está agarrando todavía, y yo vine a hablarle a gente, que no se va a quedar sentado, a ver cómo vaya el juicio, se va a meter en la computadora divina, y va a reprogramar, cómo van a ser, sus próximos doce meses de victoria, de abundancia, de cuantos pueden adorar la gloria el Señor, esta hora, las almas de Atsilú son creadoras, porque lo que hay aquí, viene de Atsilú, pero está a nivel potencial, entonces se requiere que luego, una persona lo piense, lo forme, y lo cree, pero potencialmente están en Atsilú, ¿qué hace este tipo de gente? que esto si es súper mega complejo de explicarlo, antes de Rosh Hashanah, antes, todo el pueblo judío, prepara algo que se llama ofrenda Sha'al, aquí la mayoría ya sabe, tomamos una sed acá, lo ponemos en un sobre, el principio está, lo vamos a enseñar en la semana, Salmo 2, verso 7, donde dice, yo publicaré el decreto, Rosh Hashanah, se va a escribir el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y el verso 8, pídeme, y yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra, el original no dice pídeme, el original dice Sha'al, el problema es que si tú lees Sha'al, todo el texto se altera, y parece una oración ilógica, porque el Sha'al no dice pídeme, el Sha'al dice tráeme, entonces cuando tú dices, tráeme, una especie de sed acá, de demanda, y yo te daré por herencia, las naciones de la tierra, básicamente, el fundamento de eso, que no es el día de explicarlo hoy, es que se agarran de Esclesiastes 10, 19, donde dice literalmente, esto no se puede manejar, con intelectos humanos, es decir, asimilar esto, sencillamente, a cualquiera se le puede quemar un fusible, pero, literalmente dice Esclesiastes 10, 19, por el placer se hace el vino, el banquete, y el vino alegra a los vivos, póngalo por favor ahí, Esclesiastes 10, 19, por el placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo, aunque le duela, aunque no lo asimile, y aunque no lo entienda, así como usted lo leyó, es, el dinero sirve para todo, pero como, para todo, para todo, yo te puedo dar, dos ejemplos complicados, para que la idea, no se te quede en el aire, uno de ellos, segunda de crónicas, capítulo 1, segunda de crónicas, capítulo 1, Rosh Hashanah, es, el día que se coronan, los reyes en Israel, el día de la coronación, de los reyes, así que, aquí hay un Rosh Hashanah, y están coronando a Salomón, y en segunda de crónicas, uno dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado, en su reino, y el Señor, su Dios estaba con él, y lo engrandeció, sobremanera, y convocó Salomón, a todo Israel, jefe de millares, y de centenas, jueces, y a todos los príncipes, de todo Israel, jefes de familia, y fue Salomón, y con él, toda esta asamblea, al lugar alto, que había en Gabaón, porque allí estaba, el tabernáculo, de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto, pero David, había traído el arca de Dios, de Kiriat, Jiarín, al lugar que él, le había preparado, porque, él, había levantado, una tienda en Jerusalén, verso 5, así mismo, el altar de bronce, que había hecho, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Uri, estaba allí, delante del tabernáculo, del Señor, el cual fue, a consultar Salomón, con aquella asamblea, verso 6, ahí está la locura, subió pues, Salomón, delante del Señor, en Rosashana, al altar de bronce, que estaba en el tabernáculo, de reunión, y ofreció sobre él, mil holocaustos, un Shaal exagerado, un aproximado de, no, no va a decir ese monte, eso no es importante ahora, verso 7, aquella noche, se le apareció Dios, a Salomón, y le dijo, pídeme, lo que quiera que yo te dé, no sé si te diste cuenta, que Moisés, ora 40 días, y 40 noches, baja, luego ora otra vez, 40 días, y 40 noches, ayunando en un monte, y Dios no se le aparece, diciendo, pídeme lo que se te ocurra, porque, porque hay ocasiones, momentos, hora, es decir, hay que ver, que fiesta, se está celebrando, a ver, que es lo que pide, en, aquí, no estamos en Yom Kippur, o sea, Yom Kippur, quizás si hay que ir, ayunar como Moisés, que de hecho, ese tiempo, en el que Moisés subió, también era tiempo de Yom Kippur, aquí estamos en Rosh Hashan, antes de Yom Kippur, aquí no era oración, y hay que entender eso, así que, Salomón dijo, yo no me voy a meter con Dios, a ayunar 40 días aquí, yo voy a dar mil holocaustos, porque yo sé el momento clave, es decir, aquí, Salomón está agarrando el principio, que dice, que el dinero sirve para todo, y que Dios le dijo, Shaal, pídeme, dame, y yo te daré por herencia, así que él dijo, yo te voy a dar, y le dio un sedaca potente, de mil holocaustos, y Dios se le apareció diciendo, pídeme lo que se te ocurra, que yo te dé, increíble, es decir, lo que, si ahora mismo, Salomón pide ser el cuarto hombre, el quinto hombre, no sé, ser el encargado del mundo angelical, hay que nombrarlo, Salomón, Dios le dijo, lo que se te ocurra, te lo voy a dar, en pocas palabras, está utilizando la economía, en roya sana, de una manera muy potente, tiene sabiduría, sabe lo que está haciendo, y no sólo eso, sino, ¿de dónde lo aprendió? Dios, básicamente, lo aprendió con su papá, porque el papá, pasó una situación inédita, que la gente la lee en la Biblia, pero no aprende, que está en segunda de Samuel 24, el papá se vio, en el problema más grave, que tenía en el reinado, el papá, cometió una infracción, en ese momento, y fue que censó al pueblo, cuando no debía hacerlo, Dios le dijo, tú no necesitas censarlo, tú no necesitas contar, cuánta gente hay, yo soy tu Dios, yo te ayudo, no cuente, sal conmigo, y ya, es lo que tú necesitas, pero no lo hizo, así que en segunda de Samuel 24, el verso 10, David censa al pueblo, y cuando censa al pueblo, mira lo que dice el verso 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor, yo pequé gravemente, por haber hecho esto, ahora Dios te ruego, que quite el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente, dos cosas, número uno, David confirma, que pecó Jesús, y número dos, se arrepiente de su pecado, fíjese, porque la sabiduría dice, que es más potente, que el oro y la plata, porque dice, que es mejor entrar, a una ciudad, con un hombre de sabiduría, que con 100 hombres armados, como es que, la gente armado, puede ser menos, que un hombre con sabiduría, porque la sabiduría, te va a decir, que hacer, cuando hacerlo, como hacerlo, y por qué hacerlo, aquí, David comete una infracción, y si le pregunto a un pastor, el pastor va a decir, arrepiéntate, para que Dios te ayude, pero David se arrepintió, y no pasó nada, ponme el verso 15, de lo que pasó ahí, verso 15, de segunda de Samuel, en el verso 15, esta fue la respuesta, luego de David arrepentirse, y el Señor envió la peste, sobre Israel, desde la mañana, hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan, hasta Berseba, 70 mil hombres, así que, la infracción de David, ha provocado la muerte, de 70 mil personas, David no aguanta más, y dice, que no puede ser, no puede ser, y más adelante, yo creo que está el verso 17, que pasó en el verso 17, y David dijo al Señor, cuando vio el ángel, el que destruía, yo pequé, otra vez se está arrepintiendo, yo hice mal, que hicieron estas ovejas, te ruego que tu mano, se vuelva contra mí, y con la casa de tu padre, es un hombre llorando, arrepentido, ya la misma Biblia lo dice, un corazón contristo, y humillado, tú no lo vas a despreciar, pero aquí se requiere, algo más que lágrimas, esto no te lo enseñan, en la escuela bíblica, no se puede enseñar, aquí las lágrimas, no funcionan, entonces que pasa, viene, viene el profeta Gadi, en el verso 18, le dice que hacer, y viene el Gat, vino a David aquel día, y le dijo, sube, ya lloraste, ya te arrepentiste, tú ves que van 70 mil muertos, y el ángel no se va, ok, agarra mi consejo, sube, levanta un altar al Señor, en la era de Araúna, de Jebuceo, cómprale esa finca, y levanta algo, entonces, la pregunta es, para qué David lo va a hacer, verso 21, qué se hace, para qué sirve eso, y Araúna dijo, por qué viene mi Señor, el Rey a tus siervos, y David respondió, para comprarte de ti la era, o la finca, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo, se requiere un vidente que diga, esa mortandad, es decir, esa muerte, no se va con arrepentimiento, no se va con lágrima, se requiere hacer otra cosa, así que, compre esa finca, y es la única manera, ahí viene el dinero a funcionar, David compra la finca, resultado final, verso 25, para que se acabe la película, edificó allí, David un altar al Señor, sacrificó los caustos, y ofrenda de paz, y el Señor oyó la súplica, y cesó la plaga, por fin, el ángel dijo, me puedo ir, la plaga ahí, no se fue con lágrimas, la plaga ahí, se fue con un movimiento financiero, no sé si me está oyendo, un shahal, un movimiento de sedaká, en Rosh Hashanah, por esa razón, cuando Salomón, se ve en un problema, dice, yo sé qué hacer, voy a ofrecer mil holocaustos, y efectivamente vino Dios, y le dijo, que tú quieres que yo haga por ti, son muchas cosas, que pasaron de ese nivel, aquí pudiésemos amanecer, así que el dinero sirve para todo, pero ese no, entonces, qué pasa, ese shahal, esa ofrenda de demanda, que del judío, antes de Rosh Hashanah, la explicación, de la reunión rabínica es, todos los años, antes de Rosh Hashanah, unas semanas antes, muere, uno grande, que tiene que ver, va dependiendo el piso, hay que ver quién muere, y qué hacía, hay que ver si murió Michael Jackson, si murió Michael Jackson, no es un axilútico, es uno de un piso antes, porque Nexa, está, en el universo, de la formación, así que, si el que muere, es un famoso de las artes, las raíces del alma, que tienen que ver con eso, se tienen que preparar, por un despojo, y una transferencia grande, que le va a pasar, si el que muere es, no sé, este, un deportista, es otra cosa, cuando usted lea la lista, de la gente que muere, dos semanas antes de Rosh Hashanah, se va a aterrar, un montón de papas, un montón de que se yo cuento, un montón de gente informante, porque, es, para nosotros, una muerte muy triste, pero para el mundo judío, no es una muerte triste, es una especie de, redención, para la gente, de sus raíces de alma, es decir, cuando se muera, esa persona, está, está simbólicamente, entregando, el shahal, de todas las raíces, de esas almas, así que, quien murió, ahora, antes de Rosh Hashanah, quien muere, es, nada más y nada menos, que la reina Isabel, Dios, alguien me está agarrando, alguien me está agarrando, ya, estamos hablando, de posiblemente, damas y caballeros, atención, mucha atención, posiblemente, la mujer, debajo del sol, que tiene, más dinero, de todos los habitantes, y que ocupa, la posición más alta, nadie es más alta, que la reina Isabel, es la reina de Londres, de Canadá, de Austria, de esto, es decir, la jefa al mando, de todos esos gobiernos, tiene dinero, que no sabe, qué hacer con él, muere, antes de Rosh Hashanah, todo ese dinero, simbólicamente, va, a una cuenta especial, espiritual, y ahora, hay que buscar, todo lo que tienen, raíces de alma, de reyes, esto no es para todo el mundo, hay que buscar, quien tiene raíces, de alma, de reyes, quienes tienen, perfil de reyes, es decir, quienes son raíces, de Atsilú, creadores, gente que va al frente, que da, que presta, que aconseja, que levanta, no, esto no es para los que piden, mucha oración, estos son para los que oran, por los que piden oración, usted no me está agarrando, esto no es para los que se caen mucho, estos son para los que levantan mucho, esto no es, nada más solo para los que lloran, esto es para los que consuelan, a los que lloran, entonces, hay un problema, hay un problema, y el problema es, que eso es como que debería poner triste a la gente, porque uno dice, si esta raíz de alma, pertenece a Atsilú, rey, entonces ese dinero, en Rosh Hashanah, solo será repartido, entre los otros reyes, el rey de España, el rey de que se o quien, el problema es que me puse a investigar, y encontré un sadique en Israel, encontré un justo judío, que el que se vincula con él, él lo eleva, a dimensión de reyes, ¿cuánto fue a adorar la gloria del Señor? Encontré una máquina del tiempo, encontré un alterador de realidades, encontré una puerta dimensional, este personaje, podría ser el más peligroso, de todos los que han pisado la tierra, la rey de Isabel, podría ser, la que trabaje de limpieza, en la casa de él, porque tiene el poder, de agarrar alma, nivel hacia, de los que son, de abajo, del segundo piso, del tercer piso, y decirle a todos, todos, entren por mí, y yo le doy a, pero Dios mío, usted no me está entendiendo, siéntese para explicarle, que usted no me está agarrando, siéntese, ese justo, ese sadique, sadique, ese justo, ese personaje insólito, conocido entre nosotros, como Yeshua de Nazaret, y en tu mundo, como Jesús de Nazaret, este personaje, tiene un poder, es decir, la gente que está vinculada con él, y puede entender, todo lo que está pasando, llame a todo el que usted le debe, y dile, dame una audita, él tiene muchos seguidores, pero no deberían ser, sus seguidores, deberían ser, igual que él, la idea no es, que lo sigan, no, aquí en Primera de Corintios, 6, 17, aquí se dice, de otra cosa, ya un nivel, más complicado, Primera de Corintios, 6, 17, el apóstol Pablo dice, pero, el que se une al Señor, un espíritu es con él, repito, el que se une al Señor, hablando de Jesucristo, un espíritu es con él, así que, hay un tipo de gente, que entendió, que es lo que significa, vincularse con Yeshua, no, no es estar allá en la grada, como Bartimeo, maestro, no, 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 hay gente que entendió, hacer parte del equipo de él, que reparte a los otros, por eso, no es que son seguidores, se volvieron él, la idea no es que te vuelva un seguidor de él, la idea es que te vuelva él, no sé si me está agarrando, por ejemplo, por ejemplo, en Apocalipsis 5, yo quiero que me pongan esto, Apocalipsis 5, versículo 9 en adelante, mira los méritos que tiene este personaje, mira lo que es capaz de hacer, el que no entienda este nivel que él tiene, realmente lo insulta sin darse cuenta, yo digo que hay un montón de cristianos, que lo que están haciendo es denigrando a Cristo, con su incapacidad de entenderlo, ustedes están haciéndole pasar vergüenza a Cristo, por no saber realmente qué significa estar con él, ahí dicen Apocalipsis, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, que más dice, que más dice, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, así que si te hablaron de un mensaje de Cristo, que no tenía que ver con reinado, te lo explicaron mal, si te hablaron de un mensaje de Cristo, para volver de siervo, te lo manipuló Roma, el mensaje de Cristo es, reina como él, rey como él, no sé si me está hablando, estoy hablándole a reyes, estoy hablándole a reyes, quiero saber si te quedó claro eso, no eres un siervo, no, no, déjame buscártelo con Biblia, yo sé que tú quieres Biblia, Juan 15, 15 por favor, Biblia, Biblia, Juan 15, 15, para que pueda entender esto, Juan 15, 15, Jesús dice, ya yo no los llamaré siervos, ya, no quiero que se llamen así, porque el siervo no sabe nada, de lo que hace su Señor, pero yo los he llamado amigos, porque todas las cosas, que oí de mi padre, se las he dado a conocer a ustedes, los reyes hablan con reyes, los reyes se reúnen con reyes, los reyes conversan con reyes, los reyes van a reuniones de reyes, así que cuando Yeshua te eleva, a nivel de rey, dice, tú no puedes estar aquí, y ser de consiervo, esta reunión no es para siervos, es para reyes, así que por eso te considero amigo, porque en este coro, nada más podemos estar reyes, reyes que te lo está agarrando, aquí no se necesita otra cosa, que no sea reyes, Gálatas 4.7, dice un misterio sobre eso, Gálatas 4.7, dice un misterio sobre eso, ahí dice, así que, Gálatas 4.7, así que, ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo, ya no eres esclavo, acaba de leer hoy conmigo, que no eres ni siervo, ni esclavo, cada vez que tú escuchas un cristiano, diciendo que eres esclavo, o siervo, como está, no, no hable conmigo, yo no soy siervo, yo soy rey, no, no sé si me está oyendo, a mí me hicieron rey, diga conmigo, soy rey, 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 los reyes reinan, los reyes reinan, los reyes administran, los reyes disponen, ¿cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Último dos ejemplos para seguir, no, usted se quiere ir, ya padre, gracias por este día, seguro, ok, Gálatas 3.13, Gálatas 3.13, como si quieran que me avisan, es que yo también tengo hambre, Gálatas 3.13, Cristo, hablando de Jesús, Macías, nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros, maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, próximo verso, y déjame el próximo ahí, para que en Mashiach, Cristo, Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos, las promesas del Espíritu Santo, déjalo ahí, déjalo ahí, en Cristo, la bendición de Abraham, alcanza a nosotros los gentiles, para que, que quiere decir, que la bendición de Abraham, me alcanza a mí, que cada vez, que yo lea, lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente, serán benditas, todas las familias de la tierra, yo no me llamo Abraham, ni soy judío, pero este sadí, tiene un poder tan raro, que el sadí, se convierte como en una puerta, él dice, ven acá, entra por mí, si no, pero Abraham está allá, estate quieto, entra por mí, entonces cuando tú entras por aquí, aparece donde está Abraham allá, y quiere decir, que las bendiciones de Abraham, la bendición de Abraham, me alcanza a mí, por eso es, por eso es, que tú lees, por ejemplo, Primera de Pedro 2.9, y tú no sabes el contexto de eso, es muy bueno, solamente agarrarlo para nosotros, pero no, hay que saber, que cada vez que tú lees, en Primera de Pedro, que dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las verdades, etc, etc, la conexión de eso, está realmente en Éxodo 19.6, eso no era para ti, no, 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 ese verso no era para ti, ese verso es, un contexto que está, en Éxodo 19.6, que dice Éxodo 19.6, y que ahora, yo lo puedo leer, esto yo lo puedo leer, porque allá atrás, allá en el segundo libro, el Señor le dice, a los hijos de Abraham, y ustedes me seré, y un reino de sacerdotes, ustedes seré, un reino de gente santa, estas son las palabras, que le dirán, a los hijos de Israel, es decir, ahí en Deuteronomio 14, igual, porque eres pueblo santo, para el Señor, el Señor te ha escogido, para que le sea un pueblo, de su exclusiva posesión, así que cuando Pedro, está diciendo, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, eso no aplica a cualquiera, eso es para el pueblo judío, descendiente de Abraham, pero, como Jesús dice, que ahora en él, las bendiciones de Abraham, me alcanzan a mí, entonces Pedro dice, ok, yo puedo leer esto, si, ustedes también son, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar, las virtudes, del que me llamó, de la altiniebla, a su luz admirable, quiere decir, se te tiene que meter, en la cabeza, soy no solo un rey, sino que me cambiaron, el linaje, ya no vengo, del linaje piña, toda esa gente en olla, vengo de un linaje sagrado, vengo de un linaje puro, pueblo adquirido, y una de las características, que necesita alguien, para ser rey, es que el rey, tú no lo compras, tú no puedes ir, a una votación, para ser rey, el rey se hereda, por la familia real, es decir, muere el viejo, y el hijo, con sangre real, ocupa el trono, cuando yo vengo, a decir que soy rey, me van a decir, pero yo no veo, que tu familia es real, pero yo me metí, con un sadique, yo creí en un sadique, yo me vinculé, con un sadique, y el me dijo, que me iba a limpiar, la sangre, me hizo real sacerdocio, me hizo nación santa, así que, estoy heredándolo, por medio de el, esto no puede ser, nada más de boca, cuando un rey, llega a un lugar, tú lo vas a ver, protocolo de rey, comida de rey, vestidura de rey, promulgan leyes, dictan leyes, son conquistadores, son los que dan, los que prestan, los que hacen cosas, es decir, viven como rey, calculan la vida, como rey, todo lo que, todo lo que viven, es reinado, entonces, que es lo que va a pasar, en Rosh Hashanah, viene una transferencia, pero hay un problema, y es que, esa transferencia, solamente, va a poder, conectar, cuando vea, frecuencia, real de reyes, lo que ha muerto, es una reina, la más potente del mundo, la más millonaria, del mundo, el Sha'al, representa, a los reyes, de esa categoría, toda gente, con mentalidad de esclavo, no califica, para la repartición, de esta ocasión, tiene que ser gente, con mentalidad de reyes, tú tienes dos cosas, tú tienes dos cosas, voy a poner un ejemplo, supongamos que viene el gobierno, e instala una mesa, ahí, en la acera de CFA, vino el gobierno, vino el gobierno, e instalaron una mesa, en la acera de CFA, y ofrecieron diciendo, estamos regalándoles, cinco millones de dólares, a todos los ingenieros, de aviación, que hay aquí, necesitamos unos ingenieros, de aviación, y aquí hay un cheque, para dárselo hoy, a cualquier ingeniero, de aviación, que esté aquí, nos van a agarrar, uno por uno, saliendo de esa puerta, ¿cuántos ingenieros, de aviación hay aquí? Dios mío, no hay, de verdad, mi pregunta es la siguiente, mi pregunta es la siguiente, el dinero está ahí, sí o no, cuando salgamos, el cheque es válido, sí o no, es del gobierno, entonces, pero, porque no nos van a dar el cheque, porque el cheque tiene una etiqueta, es para un ingeniero, de aviación, entonces, tú tienes dos opciones, cuando te vayas de aquí, opción número uno, vete a orar, padre, para que ese dinero, me caiga encima, eso casi, casi es brujería, es lo mismo, si no, porque ya el dinero, tiene una etiqueta, ya el gobierno, determinó, que para los ingenieros, de aviación, pero tú quieres que te lo den, por tu linda cara, y tú comienzas a ayunar, y tú vas a ayunar, una semana, señor, esta semana, voy a ayunar, de seis a seis, pasando hambre, el infeliz, mira señor, ni siquiera he comido, para que tú pongas gracia en mí, y esa persona, me den los cinco millones, no te compliques papi, que eso no era para, ahí nos dijeron, vamos a dárselo al que ayune, vamos a dárselo al que ore, se acuerda el ejemplo que puse, así que, lo que necesitaba Salomón, para resolver ese problema, no era ayunar esa noche, lo que necesitaba, este David, para resolver el problema, de los muertos, no era orar esa noche, era otra cosa, así que si tú vas a salir de aquí, tú no necesitas orar y ayunar, para que te entreguen los cinco millones, métete en una universidad, en cualquier lugar, y comienza a aprender, cómo ser un ingeniero de aviación, y cuando tú tengas el título, ven sin orar, ven sin ayunar, no te complique la vida, solamente enseña tu título, y al lado tú vas a tener un tipo, que ayuna 40 veces al mes, y tú no ayunas nada, pero tiene el título requerido, para los cinco millones de dólares, ¿sabes por qué te estoy diciendo eso? porque hay cosas que no me cuadran, un Dios absoluto, que dice la Biblia, que es bueno siempre, que es el dueño del oro, y la plata, que es el dueño de la sanidad, es el dueño del bienestar, su misericordia es desde la eternidad, y hasta la eternidad, esto parece lucha libre, en esta esquina, tenemos al Dios más grande, de todos los dioses, tiene toda la provisión, es el dueño de la riqueza, el oro es de él, la plata es de él, la salud es de él, el bienestar es de él, el gozo es de él, en otra esquina, tenemos sus hijos, todo en olla, todo enfermo, todo deprimido, hay algo que no cuadra, él es la fuente de bondad, quiere dar, quiere bendecir, él no quiere parar de dar, en esta esquina, hay gente que quiere, lo que aquel me quiere dar, pero como que no le cae, entonces, esto no sé, grupo A y grupo B, alguien se para en el medio, y dice, hay una manera, de poder adquirir, todo lo que él te quiere dar, de cifra, que hay detrás, de la bendición, que él te quiere dar, de la bondad, que él te quiere dar, de la salud, que él te quiere dar, por eso, fue que vino la Torah a la tierra, la Torah son las leyes codificadas, de lo que yo como Dios, requiero, para darte todo mi reinado, yo te lo entrego todo, pero no es por arte de magia, se requieren unos títulos espirituales, si tú saques esos títulos, párate ahí sin orar si quieres, porque la gente dice, yo soy un hijo, yo soy un hijo, ¿quiere saber lo que es un hijo? métase en mi casa, así él tiene el closet lleno, de todo mi bendito tenis, no me lo pide, no pregunta, ahora le sirve mi ropa, se pone mis polochés, se pone mis pantalones, así él no ora para comer, en mi casa tiene que haber comida para él, así él no ora para dormir, él tiene su habitación, así él no ayuna, para que yo le dé cena, él sabe que como hijo mío, se lo me está agarrando, así él solo es hijo, entonces, entonces, ¿cómo hago yo, para tener este título, de ingeniería espiritual, para calificar, para lo que Dios me quiere dar, alguna te la he dicho una y otra veces, pero tú no la has podido descifrar, quizá metida dentro de este contexto, te parezca más familiar, y lo puedas hacer, número uno, número uno, códigos, para que te hagas rico en rochas sanas, después no me vengo con cuentos, digo que el diablo te está llevando, el otro día hay uno que me dijo, pastor si el diablo no existe, ¿quién es que me está llevando a mí? yo digo, está bien, ya existe por ti, esto no está en ninguna escuela bíblica, número uno, ya lo he dicho, se lo voy a recalcar, el dinero, el dinero en este mundo, es una vasija, y que es una vasija, un recipiente como esta botella, donde, el agua, de hecho pasó algo ayer, que me mandó el estudio, inédito, ¿sabe lo que hicieron? una tienda, una tienda de Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles, hizo una prueba, de lo que es el poder, la fama, de lo que es el poder, y cogieron tenis de Payless, de 35 dólares, y se llevaron un montón de tenis, lo pusieron en una tienda de Los Ángeles, en una tienda cara, y comenzaron a grabar, ricos comprando tenis de esos, a precio de 1800 dólares, y pasaban su tarjeta como si nada, cuando se iban, era que le decían, mira, estaba en un experimento, ¿qué te pareció el tenis? no, me pareció tremendo, ¿cuánto diste? 1800 dólares, vale 35, ¿cómo puede ser? son de Payless, imagino que la tipa dijo, yo no sé, yo no entré a Payless, yo entré aquí, y eso fue un montón de rico, dando mil y pico de dólares, por unos tenis, que valían 30 dólares, el asunto era, ¿en qué tienda estaban los tenis? así que el dinero, en realidad, es una vasija, es un recipiente, que cuando recibe la luz, por eso dice, nadie puede recibir nada, que no le fuera dado de arriba, y hay ocasiones, donde la Biblia dice, yo bendeciré, tus bendiciones, yo bendeciré, tu dinero, yo bendeciré, tus graneros, no es lo mismo, tener dinero, bendecido por el creador, que tener dinero, bajo maldición del creador, tienen el mismo, número, de papeleta, pero el contenido espiritual, lo hace distinto, yo conozco gente, que gana mucho menos, que otros, y son mucho más felices, que los que ganan más, porque el asunto, no es el número, que gana, sino es como disfruta, lo que realmente gana, por eso yo conozco, un montón de ricos, que son pobres, y un montón de pobres, que son ricos, entonces, ¿qué pasa? como el dinero, es una vasija, que cuando la luz, del creador, entra en él, es que tiene el valor, cuando yo, que soy vasija, del mundo, del mundo infinito, que vivo en este mundo, también, yo comienzo, a hablar, de los que tienen dinero, y comienzo a criticar, los que tienen dinero, y comienzo a usar, la son hará, con los que tienen dinero, automáticamente, estoy mandando una señal, al mundo espiritual, y estoy diciendo, esta vasija, no quiere dinero, esta vasija, no le hace falta el dinero, así que, pero usted me va a decir, no, pero es que yo critico, el dinero de Mayweather, que es un exagerado, no, 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 porque la razón, por la que tú no puedes criticar, a nadie que tenga dinero, es porque el mundo, funciona perfecto, aunque tú no lo entiendas, nadie puede recibir nada, que no le fuera dado de arriba, así que, aunque tu lógica humana, no te permita entender, cómo es que, Mayweather tiene tantos millones, y tú no, tú estás supuesto, a aceptarlo así, y más, te voy a decir, un código más, celébralo, cuando tú veas que le den un contrato, un pelotero millonario, pon en tus redes, good shop, te felicito, fulano, cuando alguien consiga dinero, comienza a celebrarlo, y el mundo espiritual, va a asimilar, que esa vasija, se está alegrando, está celebrando, y dice, ven acá, pero, hay que, no sé si me está agarrando, es decir, cuidado, cómo te manejas, cuidado, cómo habla, cuidado, cómo te expresa, cuidado, 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 eso, eso tiene que ser, mira, yo hay una entrevista, que le hicieron a alguien, el otro día, le preguntaron, porque se sentía deprimido, que no tenía nada, 100 mil dólares, por un brazo tuyo, vamos, no, tú estás loco, te guardas 100 mil dólares, tú no tienes nada, no, 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 200 mil dólares, por tus piernas, no, no, tú estás loco, medio millón, por tus ojos, no, tú no tienes nada, te estoy dando medio millón, no, 10 millones, por tu cabeza, te doy 10 millones, y te arranco la cuestión, tú estás loco, no, y comenzó a hablar, hay lugares, que le dijeron, 3 millones, por tal lugar, tú estás loco, en el fondo dijo, quiere decir, que tú eres multimillonario, es decir, parece ser, que tú no estás valorando, lo que eres realmente, número 2, número 1, no critique, nadie con dinero, ni empresa con dinero, ni deportista con dinero, ni político con dinero, inclusive, ni capo con dinero, mejor no diga nada, pero cada vez, que emites un juicio, tú como vasija, y el dinero como vasija, son, vibran en una misma frecuencia, estás diciendo, en el mundo espiritual, la mía, no me la llenen con dinero, cada vez que tú, criticas a alguien con dinero, eso tiene que ser una ley, no, te metas en el sistema espiritual, porque tú no eres, que domina, los mundos de arriba, dos, tienes que valorar, los detalles simples, comienza a valorar, hay unos ángeles, que andan con un test, midiendo tu valoración, de la realidad, hay gente, que viven con un amarre diario, con una tristeza, con un, con una inconformidad, por ejemplo, lo que te está comiendo, es un arroz, pero considera, que ese arroz, alguien tuvo que haberlo sembrado, y después alguien tuvo que haberlo cosechado, y después hubo un transporte, sobre este arroz, y después hubo que limpiarlo, y comercializarlo, y después llegó a tu casa, y hubo que cocinarlo, es decir, todo ese proceso, hay gente que ganó dinero, hay gente que trabajó, cuando te lo esté comiendo, hazlo con valor, el jugo, esa naranja, hubo que sembrarla, cosecharla, moverla, exprimirla, este jugo, hubo que echarle agua, azúcar, hielo, es decir, cuando tú valoras, todo lo que tienes, cuando tú valoras, el detallito, si puedes tener un techo, para dormir, si puedes tener, un arrocito, para comer, si puedes tener, agua para bañarte, o para almorzar, si tienes, a lo mejor, algunos de ustedes, tengan aire acondicionado, es decir, comienza a meterle valor, a todos esos detalles, y el mundo espiritual, se va a dar cuenta, que tú eres capaz, de valorar, hasta lo simple, eso amplía tu vasija, para ponerte a administrar más, cada vez, que te quejas, de lo simple, le está diciendo, al mundo espiritual, yo no estoy listo, para recibir más, valora lo poco, lo poco que te come, en la camita, que duerme, en el mueblecito, que te sienta, dale valor, dale agradecimiento, agradece al creador, ora, si tiene donde dormir, no sé si me está oyendo, todos esos detalles, te van, te van, te van a elevar más, te van a elevar más, cuando salga, de este servicio, quiere estar listo, para rocha sana, elimina el juicio, de tu boca, elimina el juicio, de tu boca, elimina el juicio, de tu boca, no saque, tus propias conclusiones, no juzgue al otro, por lo que tú miras, porque tú estás juzgando, desde tu óptica, y tu perspectiva, tú no estás dentro de él, tú no sabes, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, si, Yeshua está frente a Pilato, y Pilato, le dice, habla, tú delante de mí, no habla, Yeshua no habla nada, Pilato le dice, tú no sabes, que yo tengo poder, de quitarte la vida, o de dejártela, y Yeshua es la única vez, que habla, y dice, tú no tienes ningún poder, sino el que mi padre, te está dando desde los cielos, quiere decir, que este juicio, se está llevando a cabo, en los mundos de arriba, si tú pasas por ahí, y ve a Pilato, soltando a Barrabá, y metiendo preso a Yeshua, y opina, tú no estás opinando, contra Pilato, tú estás opinando, con el que está llevando a cabo, el juicio, y Yeshua acaba de decir, que su padre está en control, no opine nada, no abra la boca, para opinar sobre nada, porque cuando comienza, a hacer juicio, de la realidad, Rosh Hashanah, es un día de juicio, está diciendo, a los fiscales, que están en el juicio, uno allá, quiere que lo juzguen, de primero, o sea, la lucecita, de que te juzguen, se te prende, y llévese de mí, usted no se quiere presentar, delante del creador, caliente en la zona, no hay justo, ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, es decir, si te sueltan, en ese juicio, solo, tú te mueres, el otro día, después de Rosh Hashanah, tú necesitas, tener todos los méritos, acumulados posibles, es un día peligroso, Job le fue mal, en un Rosh Hashanah, cuando Satán vino, que le dijo Dios, que pasó, como te fue, como fue tu evaluación, no todo bien, y Job, que te lo mandé, dice, no claro, Job si, porque tú le tienes un cerco, esto, y lo otro, tú quieres ver, si no, quítale ese cerco, que tú tienes, mira, y esa fue la ocasión, donde se determinó, que Job perdía familia, dinero, perdía salud, y todo, y Job duró, 20, todos esos meses, enfermo, en miseria, llorando, sufriendo, se le quemó la empresa, se le murieron los hijos, se le murió todo el mundo, eso fue un juicio, por el miedo, que tenía Job, es decir, cuidado, como tú, hace análisis, de la realidad, no juzgue nada, hay un momento, donde Dios le dice, a, a, como se llama, el profeta, Oseas, entra a Gomer, ahí, a ese cabaret, y toma una mujer, y embarázala, y ten hijo con ella, imagínate tú, un cristiano, viendo a Oseas, entrando a un burdel, bárbaro, y que profeta, échame una monedita, hay cosas, que están pasando, que están fuera de tu control, es decir, tú te imaginas, yo ver, a los hermanos de José, meter una cisterna, abusar, de él, todo eso, era un plan divino, tú te imaginas, el tipo que, le dicen, acuérdate de mí, cuando te, y después se olvidó de José, todo eso, era un plan divino, wow, pero mira que bárbara, la mujer de, 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 la mujer de Potifar, increíble, mintió sobre José, preso, este mundo, es una desgracia, porque, porque uno la mete en presa a ella, no opine nada, que todo se va a entender, cuando José, finalmente, está frente a sus hermanos, y le dice, ustedes no me vendieron, Dios, me guardó, para preservar vida, en la posterioridad, José, está diciendo, todo lo que me pasó, Dios estaba detrás, y si Dios estaba detrás, y yo critico a los hermanos, estoy criticando, el almador del plan, no juzgues nada, no abra la boca, amárratela, cósetela, porque cuando hablas, está, podría estar diciéndole a Dios, tú no sabes de juicio, tú no eres bueno, sacando conclusiones, así que te ponen en la lista, Dios dice, pónmelo a él de primero al favor, y yo he escuchado gente que dicen, claro, es pura ignorancia, Jehová, ame justicia, no, no, no digas eso nunca, eso es lo peor que te puede pasar, nunca te atrevas a decir en Malhut, en esta dimensión, de que tú verás, deja que la justicia divina, no, cuando la justicia divina, venga y te pongan ahí, al primerito que le van a evaluar, la vida entera es a ti, que cuidado, y que no, mira lo que me hizo aquel, no te apures, que Dios es justo, o sea, no te creas que es justo, quiere decir que va a venir a matar al otro, antes de lo que sea, te vamos a hacer una evaluación completa, desde que naciste hasta ahora, y cuando veas, todas tus oscuridades, tú vas a decir, ¿quién fue que habló de justicia aquí? misericordia, 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 tú lo que necesitas es misericordia, su nombre es gloria, misericordia, Señor, te misericordia de mí, de ellos, de todo el mundo, misericordia, no pidas justicia, porque si te hacen justicia, y sobre todo, lo que te estoy diciendo, no te pierdas de una fiesta, llévese de mí, los días de Rosh Hashanah, de Pesach, de Yom Kippur, toda esta apertura, deje de hacer todo lo que tenga que hacer, y envuélvase, aprenda, diga, que es lo que hay que hacer, para dónde hay que ir, a qué hora hay que llegar, porque son las oportunidades que tú tienes, para que se te altere todo, son las oportunidades que tú tienes, para que en 24 horas, haya una alteración rara, es decir, yo te puedo hacer un listado de Salomón, una sola noche, se le aparece Dios, y le da el destino completo de su vida, yo te puedo decir, por ejemplo, con Gedeón, que se le aparece el ángel de Dios, a Gedeón, y Gedeón va a buscar una ofrenda, la pone delante del ángel, y ese día todo le cambia, el ángel le dice, balón es forzado y valiente, con esta tu fuerza, libéralo, el hombre se convierte en juez, en un hombre de autoridad, todo después de una noche, todo fue, eso fue lo que le pasó a Abraham, Abraham tenía una percepción tan grande, que cuando se le apareció, Melquisede dijo, no te vayas, esta visitación es clave, le dio el 10% de todo lo que tenía, quien se lo dijo, en que libro lo leyó, quien se lo enseñó, lo percibió, le dijo, no te vas sin que yo te dé el 10%, o como Rebeca, Rebeca era una pobrecita de un pueblo, que vio que llegó Eliezer, el siervo de Abraham, y la mujer dijo, esta es mi oportunidad, le dio agua a los camellos, y después de ese día, se volvió multimillonaria, y se volvió Matrarca de Israel, fue una noche, fue un instante, fue un momento, así que, en cualquier congregación que yo esté, que me hablen de días especiales, de Pesach, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, esos días, yo no puedo faltar, no me dejo de envolver, porque yo necesito una alteración rara, que me ocurra algo inusual, no sé si me está agarrando, prepárese, lo próximo es Rosh Hashanah, déjale saber al mundo espiritual, que está listo, déjale saber, que está expectando, déjale saber, alguien está listo aquí, te voy a dar un código, antes de irnos, siéntese, estos son enchinchadores, siéntese, siéntese, mira lo que se llama, te estoy dando aquí, cosas que te pueden cambiar la vida, sabiduría, mira lo que se llama, ciencia y sabiduría, viene Dios y le dice a David, tú no vas a construir el templo, wow, pero tu templo sagrado, tú no, porque has derramado demasiado sangre, así que, un hombre recibe la orden, que Dios le dice, no harás el templo tú, lo hará tu hijo, que hasta ahora no mataba a nadie, tú te has pasado tu vida matando gente, y David dice, ok, mira lo que se llama, en Dominicana, un tigre evangélico, un malandro, mira lo que se llama, un axilútico, algunos son maljúticos, esto es un axilútico, mire esto, esto es fuerte, primera de crónica 29, así dice, después dijo el rey, David a toda la asamblea, o sea David se está despidiendo, saludo a todos, solamente Salomón mi hijo, ha elegido Dios, él es joven, y tierno de edad, estoy en primera de crónica 29, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para el Señor Dios, David está diciendo, lo siento mucho, ustedes me han seguido por años, mi Dios no quiere que yo haga, este templo, mi hijo Salomón lo va a hacer, ok, verso 3, tigreaje de alta frecuencia, dice el verso 2, verso 2, verso 2, yo con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de Dios, Dios no quiere que yo haga nada, yo no me voy a meter en eso, pero he preparado, oro, para las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las cosas de bronce, hierro, para las de hierro, y madera, para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol, en abundancia, además de esto, por cuanto, mi afecto, yo lo tengo en la casa, de mi Dios, Dios no quiere que yo haga casa, está bien, yo guardo en mi tesoro particular, en mi cuenta bancaria, oro y plata, que además de todas las cosas, que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, tres mil talentos de oro, páralo ahí, un talento, son seis mil denario, un denario, es el trabajo de un día, un talento, son seis mil días de trabajo, seiscientos mil dólares aproximadamente, cuando yo calculo, seiscientos mil, Paul, siete mil, la computadora mía da E, no sé que quiere decir esa vaina, no sabemos calcular hasta ahí, David dijo, no me quieren que yo haga la casa, no yo no voy a hacer, yo voy a obedecer a Dios, pero agarren mi cuenta, y sáquenmele siete mil talentos, tres mil talentos de oro, siete mil talentos de plata refinada, para cubrir las paredes de la casa, sáquenme ahí también, que dice el otro verso, para las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, para toda la obra de las manos, de los artífices, y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor, vea el verso 10, el verso 10, así mismo se alegró mucho el Rey David, bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David, Barujatá, Donay, bendito eres tú nuestro Dios, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, y comienza a hablar misterio, tuya es Dios, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, y el honor, porque todas las cosas, que están en los cielos y en la tierra, son tuyas, todo lo que hay en los cielos, y todo lo que hay en la tierra, es tuyo, tuyo, oh Señor es el reino, y tú eres exceso sobre todos, la riqueza y la gloria, proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza, y el poder, y en tu mano, el hacer grande, y el dar poder a todos, ahora puedo nuestro Dios, te alabamos, y glorificamos tu nombre, David está diciendo, yo no voy a hacer templo, está bien, tú ganas Dios, pero le dijo a uno de los tesoreros, ven acá, sí, toma mi tarjeta, todo lo que van a usar, sácalo de mi cuenta, Dios no es más tigre que yo, y todo el oro, y todos los gastos, lo hace de la cuenta de David, mi pregunta es, y cuando David iba a hacer, trabajo de mano, David nunca iba a hacer trabajo de mano, David iba a dar la orden, si o no, pues David era el rey, los reyes no empañetan, al final, en la cara de Dios dijo, embuste que yo no voy a hacer, está bien, sí Salomón, eres tú, donde están los cuartos tuyos, tú eres rey, tú no tienes ni uno, hazlo tú el templo, así que dijo, yo sé cómo funciona esto, y luego, suelta un decreto, y dice, el poder, la gloria, la riqueza, la fuerza para hacerlo, lo que hay en el cielo, y lo que hay en la tierra, es tuyo, esto es un gancho, tú me lo diste siempre, fue para esto, tú querías ver, lo que yo iba a hacer con esto, este dinero no es mío, tuyo es, todo lo que hay, por eso se levantaba, por la mañana y decía, mi socorro, bien, pero David, tú tienes un millón de guardias, no sean tontos, no se dejen engañar, mi socorro viene de él, que hizo los cielos y la tierra, entonces, en esta época, van a ocurrir unas transferencias, y las transferencias, van a ir directamente, sobre, raíces de alma de reyes, sin importar, de donde sea tu raíz de alma, si te vinculaste, con Yeshua de Nazaret, él tiene el poder, de llevarte a nivel rey, porque no hay esos reyes, y sacerdotes, te falta una sola cosa, saque el título, y el título se va a sacar, actuando como rey, es decir, tú no te puedes ir aquí, diciendo, wow, aprendí en una predica, que yo soy rey, y con una mentalidad siempre, de sandame, 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 y nada de santoma, tío mío, mucho sandame, y poco santoma, me voy, con tu privilegio, de haber venido hoy, saluda a tu hermano, y dile, que dichoso fue, que viniste hoy, dile, me voy, Lucas 8, 16, dice, nadie enciende una luz, y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para los que entran, vean la luz, hoy en Lucas 8, porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a la luz, verso 18, miren pues, como oís, está diciendo, cuidado lo que oyes, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, le será quitado, el código aquí es, cuidado con lo que oyes, porque oír te hace, o una vasija que recibe, o una que le quitan lo que tiene, es decir, cuando tú vayas a un lugar, y te programan escuchando, cuidado lo que va a oír, porque si te programan como esclavo, y todo es esclavitud, y todo es mentalidad de esclavitud, a ti te pueden quitar en Rosh Hashanah, pero si lo que te enseñan es reinado, y que es una libertad sobria, y que yo puedo dar, entonces te pueden añadir más, Marcos lo dice, en el capítulo 4, verso 23, casi igualito, si alguno tiene oído para oír, que oiga, les dijo también, miren lo que oyen, cuidado lo que escuchan, porque con la medida, con la que ustedes miden, les será medido, y aun se te añadirá, a ustedes lo que oye, ponme eso por favor, Marcos capítulo 4, verso 23 y 24 en adelante, si alguno tiene oído, para oír, que oiga, por qué, por qué, el próximo verso, por qué, corre, se trancó la computadora, suelta a la demonio, que dice, yo lo voy a leer, el verso 24, dice, míralo aquí, un demonio la agarró, dice el verso 24, le dijo también, guapo, ese verso tiene que salir, míralo ahí, la soltó el demonio, viste, funcionó, eh, atención, atención, Rubel, atención, le dijo también, miren lo que escuchan, por qué, porque con la medida, con la que mide, le será medido, y aún, se te añadirá, a ustedes, lo que oyen, sabe lo que te está diciendo, hay escenario, que tú vas a ir, que lo mejor que te puede pasar, es lo que tú oyes, porque lo que tú oyes, se te puede añadir a tu alma, es decir, sentarte ahí, escuchar el misterio, puede hacer que tu alma asimile, y te pueden añadir cosas, que estás oyendo aquí, usted no me está agarrando, usted no me está agarrando, no me está entendiendo, no me está entendiendo, usted no me está entendiendo, eso se explica en la parábola, de los talentos, que no lo quiero leer, que es muy largo, tú que hiciste, con lo que te di, mire, y tú que hiciste, y tú que hiciste, lo guardé, ¿por qué lo guardaste? porque yo tenía miedo de ti, tú eres un hombre, no, no, quítenselo, y qué hacemos con este talento, no se necesita en el cielo, hay que dárselo al que tiene más, entonces, lo que ocurrió entre ellos, fue que dependiendo, la administración, le quitaron a uno, y le pusieron a otro, transferencia, quiere decir, quítenle a este, y denle a este, y por qué le dieron a este, este si supo, cómo invertir, este si supo, qué hacer, con qué, con el talento, qué es talento aquí, asignación, propósito de vida, destino de vida, este sabe lo que está haciendo con tu vida, sí, quítale riqueza a este, y pásasela a este, para que siga cumpliendo, y lo que está agarrando, lo que le estoy diciendo, él sabe lo que está haciendo, este sabe a lo que vino a la tierra, sí, pues entonces, tiene que haber transferencia, porque dice la Biblia, dice, mire lo que dice Jeremías 17, 11, esto no se predica en ninguna parte, no lo busque en YouTube, Jeremías 17, 11, cómo la perdiz, que cubre lo que no puso, es el que injustamente, amontó la riqueza, en la mitad de sus días, las dejará, y en su postremería, será insensato, dice Jeremías, que hay gente, que está amontonando riqueza, injustamente, un ángel va a venir, y va a decir, cuánto él va a durar, 50 años, a los 25 años, quítenle la riqueza, esa riqueza, no puede volver arriba, ya fue sacada, al mundo físico, va a una depensa espiritual, en Rosh Hashanah, se abre la depensa, y se calcula, a quién se le va a entregar, por eso estos días, hay transferencia, hay transferencia, hay transferencia, hay transferencia, hay transferencia, hay transferencia, ¿cuánta gente hay aquí? ¿cuánta gente hay aquí, que tiene compasión, por los pobres? ¿cuánta gente hay aquí, que tiene compasión, por los pobres? Pero tú haces algo por eso O sea, tú tienes compasión con los pobres Atención la gente que sale a darle a los hombres aquí El ministerio de Tania, Lionel y compañía Hay algo para los que tienen compasión por los pobres Proverbios 28.8 Misterio, secreto Proverbios 28.8 El que aumenta sus riquezas Con usura y crecido interés Proverbios 28.8 El que aumenta sus riquezas Con usura y crecido interés Para aquel que se compadece de los pobres Te lo voy a decir en español Todos esos bancos que están robando Con crecido interés y usura Ese dinero, todo va a una bóveda Hace que lo pierdan en valores En la bolsa de valores En asuntos En algún lado lo van a perder Cuando lo pierde Va a una bóveda celestial Y en roya sana dice ¿Dónde están los que tienen compasión por los pobres? Y de momento Comienzan a haber transferencia Transferencia Alguien diga estoy listo para transferencia 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 Mira, 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 mira Job 27.16 Job 27.16 Secretos Job 27.16 Hay una locura aquí Dice Aunque amontone plata como polvo Y prepare ropa como lodo La habrá preparado él Más el justo se vestirá Y el inocente repartirá la plata Un justo es un sadic Yeshua te justificó Así que tú tienes un título hoy de justo Aquí dice Que hay gente que está amontonando plata y ropa No es para ellos Es para los justos Y en roya sana Se hacen esas reparticiones Alguien tiene que estar listo 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 Mire, mire esta locura de Esclesia T2.26 Póngase de pie por favor Esclesia T2.26 Todo el mundo de pie Actitud de transferencia De una vueltica Actitud de transferencia Me van a transferir 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 Diga siete veces Me van a transferir Me van a transferir Siete veces Me van a transferir 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 Atención Algunos de ustedes Por su raíz de alma No van a crear riqueza Tranquilo Tranquilo Tú quizás estás en Yesirá Lo tuyo va a ser orar mucho Y hablar mucha lengua Estate quieto Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría Ciencia y gozo Más al pecador Da el trabajo de recoger y amontonar Para darlo al que agrada a Dios Es decir Hay gente que lo único que está haciendo es Recogiendo y amontonando ¿Para qué? Para transferírselo al que agrada a Dios Esas transferencias Ocurren en esta fecha Dios mío Esa transferencia Eso se explica mejor en Esquilesia T6 Ahí está la explicación Esquilesia T6 Se explica completamente Eso que dice Que algunos amontonan Y otros disfrutan Esquilesia T6 Míralo ahí Ahí dice Ahí dice Hay un mal que he visto Debajo del cielo Y muy común entre los hombres ¿Qué viste Salomón? ¿Qué viste? El verso 2 El del hombre a quien Dios da riqueza Viene y honra Y nada le falta De todo lo que su alma desea Pero Dios no le da la facultad De disfrutar de ello Sino que lo disfrutan los extraños Oiga eso Hay gente que tienen poder De crear riqueza Son buenos deportistas Son buenos políticos Venga Creen la riqueza ¿Y qué va a pasar? Tú no la vas a disfrutar Se la tenemos que transferir A gente extraña Hay gente que se le llama extraña Porque son raros Es decir No lo vieron en la lista inicial Fue Yeshua Que lo metió ahí Yo me imagino que dice Pero ven acá Tú no tuviste conmigo Ni en primero Ni en segundo Yo no te vi en tercero Yo no te vi en quinto Yo no te vi en sexto Aquí en la lista No Yo entré directo Porque una puerta llamada Yeshua Me metió aquí Ah Usted no me está agarrando Le llaman extraños 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 Por esa razón Tú no lo sabes Pero hay gente Que está preparando tu casa Está armando tu negocio Está ahorrando dinero Para ti Ahí bíblicamente Te va a encontrar a Israel Que está en Egipto ¿Y sabes lo que hace? El último día Antes de irse Se tuvo que despojar Todo el oro Toda la plata Toda la piedra preciosa Israel salió millonario No No era de ellos Pero se lo transfirieron Este rollo sana Es una locura Lo que veo Es una locura La transferencia Está ocurriendo Desde ya Desde ya Desde ya Desde ya Hay transferencia Hay transferencia Hay transferencia Levante sus manos Levante sus manos Transferencia 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 El cielo aquí Oh El cielo aquí Cuanto cuarto hay En ese reinado De Ganes El cielo aquí Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amé Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amé Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amé Tuyo es el reino Tuyo el poder Aleluya es la gloria Por siempre amé Tuyo es el reino Hace unos días El creador me puso a darme un paseo por un par de monarquías Estuve en España que tiene un rey Luego pasamos a países de Le llaman países bajo Nederlands También dirigido por reyes Por monarquías Y yo no sabía Que parece que el creador me estaba poniendo a pisar Tierra de reyes Tierra de reinados Porque habrá una repartición Yo no vine a esta tierra de exhibición Yo vine a cumplir una función Nosotros somos luz de este mundo Somos sal de esta tierra Estamos viviendo un tiempo histórico Donde en poco tiempo las religiones van a desaparecer La espiritualidad es el futuro de la humanidad La conexión con el creador La gente va a abrir su percepción espiritual Se va a volver al turista Va a comenzar a tener respeto y honor por todo el mundo Las religiones se odian unas con otras Se irrespetan, se maltratan En la espiritualidad Todo el mundo tiene un valor Todo el mundo tiene una función Por lo cual Para este rompimiento histórico Lo que está ocurriendo en la humanidad Los que van delante Serán equipados En todo el sentido de la palabra En finanza En valentía En autoridad Por eso hacemos eventos de esta naturaleza Nunca vi un Rosh Hashan en Dominicana Ni lo que te imagino Dios me dijo Ve delante Invierte lo que tengas que invertir Haz lo que tengas que hacer Que es un movimiento de reyes Es una movilización de reyes La configuración mental Tiene que cambiar Visualízate como rey Visualízate dando Visualízate ayudando Yo vine a crearle empleo a gente Vine a ayudar a gente Vine a darle solución a gente A orar por gente A aconsejar gente A crear situaciones A favor de gente Imagínate que todo el mundo Salga con esa perspectiva De aquí La repartición va a ser potente 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 Tiene el mundo financiero Que sentirte vibrando A nivel de rey Rey Quiero que por un minuto Intentes Intentes Mírate como un rey Eres un rey Eres una reina Eres Yeshua de Nazaret Te elevó al nivel reinado El que viene a él Se hace un espíritu con él Él vino a dar vida A dar salud A dar ayuda A dar sustento Él vino a libertar cautivo Tú eres uno que liberta cautivo Que da vida Que da sustento Que da salud Visualízate dando empleo Visualízate ayudando gente Creando escenario Cazando personas Ayudando desvalido Eres rey Eres reina Eres un rey Y eres una reina Aleluya Los despojos Los despojos Los despojos Van a ser entregados Cada vez que hay un despojo Hay que repartir el botín Si usted me hace caso La vida le va a cambiar para siempre Como José cambió De ser un preso A un empresario político multimillonario Como Ruth cambió De ser una pobre miserable Moabita A una multimillonaria Tataranieta Tatarabuela de David Oh aleluya Como le cambió la realidad A mucha gente de la Biblia Te va a cambiar a ti Estoy hablando a los aires Estoy utilizando este ambiente Para hablar a los aires Le va a cambiar la existencia A esta gente Aquí Y los que están en sus hogares Le va a cambiar la realidad Se te va a alterar el diseño Todo va a cambiar A favor tuyo Algo te va a pasar La gente te va a ver Como un sacerdote Una sacerdotisa Una que tiene consejo Una que tiene oración Una que tiene diseño Una que ayuda Una que alimenta Una que sustenta Una que ora Una que enseña Ustedes son maestros Ustedes son ministros Ustedes son sacerdotes Ustedes tienen soluciones Para la humanidad Donde tu llegues La gente dirá Llegó la luz Tu eres la luz De este mundo Tu eres la sal Tu le vas a dar sazón A este mundo Tu podrás tener Tu altas y tus bajas Pero tu esencia es sal Tu esencia es luz Se están encendiendo Las luminarias Se están encendiendo Las luminarias Me voy a atrever a decir Que tome la mano De tu hermano Que está al lado Me voy a atrever a decir Tómale la mano Si quiere Tómale la mano Si quiere Se están encendiendo Las luces Se están encendiendo Las luces Se están encendiendo Las luminarias Levántate Actívate Despiértate El cielo está aquí Aleluya El cielo a ti El cielo a ti El cielo a ti El cielo a ti Ese reino Julio La poder Lilia Es la gloria Por siempre Amén Julio Glorio Él es en el cielo Julio La poder Lilia Es la gloria Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Toda enfermedad se desprende de tu alma La angustia, la amargura, la depresión, la tristeza Se desprende de tu alma Y tú sales de aquí caminando en las alturas Como rey y como reina Los próximos administradores de las riquezas celestiales Que están aquí Aplaudan por 30 segundos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Celébralo Celébralo Agradecelo Celébralo Agradecelo Celébralo Agradecelo Agradecele a Dios Por lo que te va a entregar Adelántate Celebra con alguien Dale cinco a alguien Celebra con alguien Más fuerte el aplauso al Rey de Reyes Quiero que salude a alguien Y le haga entender que ya está administrando riquezas de Reyes Dile cuánto tú necesitas Qué te hace falta Qué te hace falta Qué tú necesitas Aquí a través de las redes Estoy hablándole a los Reyes de esta tierra Las representantes de la simiente santa Es más Le voy a dar un minuto Para que Ofrende como Rey Pero ya yo ofrendé Bueno no sé Si los Reyes tienen más siempre Un minuto Para que venga Pongo la semilla de Rey De Rey De Rey Ya un Dios ofrendó como hombre normal Ahora venga Ofrenda a nivel Rey Nivel Reina Nivel gente Que da Que ayuda Que presta Que bendice Que restaura Que levanta La semilla de Rey No Lo No Que Qué Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.